Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de ChicasGamers.com Qué pena que no está aquí Estela para decir ChicasGamers Este es un vídeo especial, especial porque, bueno, ya han pasado las navidades, es 2018, la rima que sigue Y después de las navidades, ¿qué ha pasado durante las navidades? Que nos han hecho muchos regalos y a menudo nos los merezcamos o no Que ha sido mi caso, he recibido buenos regalos de reyes Y sobre todo también autorregalo, que esos son los mejores porque siempre aciertan, siempre aciertan los autorregalos ¿Qué será? El vídeo de hoy es la evidencia de que tengo buenos regalos, que en mi gusto particular me gustan mucho Y que mejor que hacer un unboxing de todos ellos Entonces, ¿qué traemos hoy? Pues, bueno, hay un videojuego que a mí me gusta muchísimo Que es Deadly Premonition Deadly Premonition, que es un juego que es o bien lo odias o lo amas Que yo creo que te gustará si te gusta, por ejemplo, la serie Twin Peaks Porque es un juego que tiene homenajes incluso a películas míticas como Psicosis Y, bueno, si te gusta el juego, lo único que le podrías poner de pegas es Que tiene una jugabilidad un poco terrible Que si intentas pasar de ella, pues vas a poder disfrutar de un mundo casi abierto Quizás no de los mejores gráficos de su momento Pero sí un apartado muy cuidado dentro del presupuesto y demás que tenía Y no estamos hablando de otra cosa que de Deadly Premonition En el que, bueno, pues estas cartas, estas son las cartas que vienen así como si fuera Una caja de pruebas Y esta es la edición coleccionista, ¿vale? Que la sacó Miss América, pero que no salió de Estados Unidos Solo se vendía en su página web oficial Por supuesto, Europa no hacía envíos, o al menos España Y si lo pedíamos por otra web, o al menos yo buscando por otra web O me salía, no solamente más caro que el precio que está en esta web de Miss América Que creo que eran 50 dólares Más luego, si te pilla aduanas, que ya sabéis que os lo retiene Tienes que pagar como entre 24 o más euros si queréis vuestro paquete Pero luego, por otro lado, no sé si sabréis que no hace tanto Pues hubo un kit de starter del juego de mesa Y eso es uno de los regalos de reyes que he tenido Otro regalo, regalo de reyes Y la verdad es que, pues, me han encantado todos Así que sin más, vamos a proceder a enseñaros mejor en primer plano Porque es mucho más interesante el contenido de todo esto que mi GPT De todo lo que contiene, ¿vale? Y así podéis ver, y si realmente os gusta este juego Pues probablemente son cosas que queréis coleccionar Y además, creo que para los que somos frikis y coleccionistas No es un precio que realmente sea excesivo O que nos tengamos que quedar sin, ay, al final de mes que lo llevo ¿Vale? Vamos allá, vamos a enseñaros el contenido de cada cosa Muy bien, vamos a empezar con la baraja de cartas que viene en esta cajita Así como si fuera de pruebas, ¿vale? Antes de empezar a hacer el unboxing de todas las cosas Es importante que os avise de que hay grandes spoilers, ¿vale? Cuando se enseña el material Aquí hay un libro de arte, ¿vale? Con el juego, que os va a enseñar cosas que os pueden fastidiar el juego Así que si no lo habéis jugado y os interesa, ¿vale? Y si no lo habéis jugado y os gustan las series Pues lo que os he comentado antes de Twin Peaks y demás Probablemente queréis darle una oportunidad Así que probarlo antes de seguir con este vídeo Parar ahora mismo porque una vez que empiece a enseñaros las cosas Es posible que caiga más de un spoiler Y este juego con spoilers Sí, sí, que se estropea bastante la experiencia ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar Ya sabéis, parar el vídeo y verlo más adelante cuando os lo paséis El juego si os interesa Y si no, pues seguimos con ello ¿Vale? Aquí están las cartas Y así es la parte trasera, ¿no? Todo el logo de Deadly Premonition del juego ¿Vale? Y por delante, bueno, no sé por qué este personaje es el Joker Pero bueno, aquí, por ejemplo, sí sería un spoiler A ver este Aquí tenemos este personaje que hace de Joker ¿Vale? Luego, bueno, aquí tenemos las picas Las cartas tienen, pues, como si estuvieran, pues, lo típico del café, ¿no? Yo creo que parece como que han sufrido una sesión de investigación de un caso Lo mismo, porque también tenemos sangre Lo mismo que cuando... Aquí hay huellas y demás Y cuando estamos estudiando También, de una mano Que igual sangre no vemos Pero lo que es... Lo que es café y gotas de bebidas y comida Y demás, por ahí, por ahí Pues sí que hay mucho, ¿vale? Aquí tenemos el... Freak on Kloa A Emily ¿Vale? Shark York Y seguimos Bueno, pues con el resto Ahora son los... Los rompos ¿Vale? Y, pues, haciendo honor ahí a la sangre Al café Que es muy... Muy del juego, ¿vale? No tiene mayor... Creo que el resto de lo que son las numéricas Ya son todas iguales Sí, y los personajes también, ¿vale? Pues son estos Si digo alguna pega de estas cartas Es que me parece que hay un montón de personajes En el juego Que se pueden añadir aquí Y creo que se queda un poco corto en ese apartado Porque solo está Zack Está Emily Tenemos al... Al señor Maloso Pero... Pero no... Bueno, estas son las normas de cómo... Y las instrucciones de cómo jugar al póker Que eso deberíamos de saberlo ya todos O sea, creo que en esta baraja Pues hubiera estado bien Que con la cantidad de personajes que hay Hubieran puesto Algunos de esos Que son muchos muy emblemáticos Y muy carismáticos Y les pega ¿Vale? Pero bueno, aún así la baraja me parece que está muy chula Venía Como os he comentado antes En el pack de la edición coleccionista del videojuego Continuando con el pack Retiramos Las pruebas por aquí Y vamos a empezar Con la edición coleccionista Que... Bueno, diría como es normal Aunque últimamente no empieza A no ser habitual Incluye el juego ¿Vale? Las directores CAD O la versión del director ¿Vale? Y esto pues Bueno, como es la versión norteamericana En principio No debería darme ningún problema En mi Play 3 Porque si no recuerdo mal Es región Región free Región libre Así que en principio Y si no, bueno Tengo mi versión española del juego Que tampoco me... Me supone mayor Dilema Y aquí tenemos el CD Y aquí tenemos el CD Con la banda sonora ¿Vale? Una banda sonora también Buenísima No sé si ya es fanatismo Pero a mí me encanta Ahí tenéis la lista De canciones Que sí Yo creo que aunque está ahí el reflejo Pues se deja ver bien Y lo que más me interesaba De esta edición en concreto Era el libro de arte ¿Vale? Y si lo veis así Hasta se pareció un poco A ese libro de edición especial Que sacaron de Twin Peaks Así como con los recibos Y demás De todo lo que es la serie Aquí pues básicamente Es libro de arte De personajes y demás Como si fuera El archivo del caso ¿Vale? Pero también Aquí hay spoilers ¿Vale? No es muy grande Como podéis ver Tiene tapadura Pero no es muy grande Es tamaño un poco más alto Que el juego Y no son muchas páginas Pero aún así Yo creo que merece Mucho la pena ¿Vale? Bueno, Ana Graham Es el cadáver Que encuentran en el pueblo Y con el que empieza Lo que es toda la historia Del juego ¿No? Aquí tenemos El mapa ¿Vale? Y aquí Un listado De los personajes ¿Vale? El sospechoso La víctima ¿Vale? El agente Aquí por ejemplo Ya tendríamos Un spoiler importante ¿Vale? Emily Que bueno Además se llama Emily Wyatt O sea que Parece Si podéis ver bien El rostro Es como muy obvio Que aquí Han cogido A Naomi Watts Y la han hecho Personaje Afortunadamente Ya no se ha quejado Como otras actrices Han hecho Como por ejemplo En De las Ozas Seguimos Con más personajes Del juego ¿Vale? Aquí pues también Vemos Spoilers importante Y yo creo que En cuestión A este personaje Pues es un gran Homenaje A la peli De psicosis ¿No? Lo mismo que este Pues oye Este era La verdad es que Da mucha grima Y pues ya veis Había Pues muchos personajes En el juego Que realmente Me parece que Es una pena Que no estén Lo que es En la baraja ¿No? Pues hay bastantes Reyes Reinas Que no para Podernos Intentar ponerlos A todos Y también Las Otas El pueblo La verdad es que Y el juego Tenía Era bastante rico En historias Así secundarias Y en cosas Así que podías hacer Luego Dentro De esta principal Pues igual Había algunas fases Que podían ser Un poco más Repetitivas Pero bueno Como tenía también Sus momentos De terror La verdad es que El juego Se llevaría Se llevaría Muy bien Este Os podéis imaginar Que es el jefe final Por eso os digo Y os he deseado Al principio Del inboxing Que es importante Bueno Si no lo habéis jugado Os interesa Pero si lo habéis jugado Pues esto Os interesa Aprovecho Los bocezos De los jefes De los monstruos Y de los personajes Y lo que Un poco lo que esconden En ellos Bien Y sin más dilación Lo que vamos a pasar Es hacer el unboxing Del juego De mesa ¿Vale? Aquí lo tenemos Que como veis Está con el plástico Así que Esto espero que no me vive Ah no Es fácil Fácil de abrir Porque algún unboxing Me ha pasado Que he empezado Vamos a quitar el plástico Y luego 10 minutos de unboxing De los cuales 8 Me paso quitando Intentando quitar un plástico ¿Vale? Bueno El juego Para que Bueno igual Para que os hagáis Una idea del tamaño Pongo aquí Las cartas ¿Vale? No es muy grande Está bien Porque el juego De mesa Realmente No La caja No ocupa muchísimo No es como Cuando te compras El RIS O el Monopoly Que eso parece Una alfombra Así que Luego Podéis ver Que dura Entre 30 y 45 minutos La sesión del juego Y es hasta 4 personas ¿Vale? Es un juego Pues nada De incriminación Asesinato Y esta es la parte trasera ¿Vale? Donde os explica Un poco De que va el juego En inglés Os pone aquí El contenido Pero Lo que nos interesa Sobre todo La comunidad Esparaparlante Es esta parte de aquí La que nos dice Que incluye El manual de instrucciones En español ¿Vale? Lo que son las cartas Y más Me imagino Que vendrán en inglés Pero Si ya tenemos La instrucción En español Pues ¿Qué es que no? Nos ayuda mucho Poder disfrutar Y jugar el juego Vamos a abrirlo ¿Qué nos encontramos? Por cierto La portada Que da una grima Vamos allá Vale Dejamos la cajita Por aquí Para ahí Los ojitos Que se vean Que nos de miedo ¿Vale? Y lo primero Que encontramos aquí Es una bienvenida Una tarjeta de bienvenida A Green Bell ¿Vale? Que son Postales ¿Vale? Una postal Por aquí Otra postal Por acá Lo mismo Sí, sí Son todas Postales ¿Vale? Ahora vamos a ver Si eso es que Lo incluye el juego O que forma parte Del juego El mapa Esto lo hemos visto También en el libro De arte Es otra postal ¿Vale? Bueno Aquí está Nuestro querido Shry Dándonos las gracias Pues Por haber conseguido Bueno No me he leído la carta Pero bueno Veo ahí Que nos agradece Haber conseguido El juego De mesa ¿Vale? Y dice que Bueno Pues que vamos a Encontrarnos un Green Bell De muchas formas Y bueno Que es importante Continuar el mundo De Deadly Premonition Y considerar Todas las posibilidades Y Bueno También habla de Resident Star Games Que son los que Han promocionado Para hacer el juego Y que Prometieron que Iban a trabajar Muy duro Y demás Y bueno Que está muy Es muy interesante El juego ¿Vale? Entonces bueno Pues que está muy Feliz Y todo eso ¿Sabes lo que Podrías hacer Sueri Para seguir Con la felicidad Es hacer la segunda Temporada De 4 Eso estaría muy Vale Aquí tenemos Manuel de Estrucciones Vamos a comprobar Que esté En los idiomas Que nos prometen Bueno Aquí tenemos el índice Así que sí ¿Vale? Inglés Italiano Francés ¿Deutsis es alemán ¿No? O holandés Alemán es Germany Eh Holandés ¿No? Perdonad mi ignorancia Y en español Que ya sería La página 38 Así que Os voy a ahorrar El resto Que me imagino Que tendrás Los dibujos Vale Y aquí tenéis Las instrucciones De cómo jugar Parece así Un poco sencillo ¿No? Que vamos a tener Que ir poniendo Las cartas encima Y demás Me imagino Que estas sí Que vendrán En inglés Y bueno Esto me lo estudiaré Para cuando Haga mis quedadas Y Podemos Jugar todos Ahí Vale Eh No os enseño No os enseño más De las instrucciones Aquí están Más accesorios Me imagino Para incluir Las cartas Como es Hasta cuatro personas Deberían cuatro Pues uno Dos Tres y cuatro Vale Perfecto Y esto Debe ser A ver Un tablero Sí Un tablero Vamos a quitarle El plástico Vamos a quitarle El plástico Este Que las retiene Vale Con los jugar Pues no sé Cómo se coloca No sé Si es uno Para cada persona O igual Igual Sí que A ver Esto puede ser así Entiendo Vale Y depende De si juegas Una o más Personas Vale Y luego Aquí tenemos Una especie De fichas Tocans Vale Aquí tenemos El dado Rojo Muy ideal Y luego Pues una serie De cartas Que imagino Que es con las Que se juegan Y hay Tres mazos Este Este Y el Chiquinino Chiquinino Este de aquí Bueno La caja Como veis Ya no No hay más Aquí tiene Lo del package Vamos a ver Vamos a ver Un poquito Las Las fichas Estas Si consigo A verlo Ya os digo Que no se me dan Nada bien Los plásticos Pero Una uña Puede más Que mi ejército Vamos allá Aquí tenemos Esta es la La parte trasera Que será Entiendo igual En todas Vale Y os voy enseñando Carta por carta Vale Bueno Aquí veo algunas personas Que no sé Si es que no me acuerdo De todas Bueno Estos sí Y habrá otras Que igual Pues Ya hace mucho Que me pasa el juego Y no sé si se habrán inventado Algunos más Para incluir Entiendo que Que no Vale Esto supongo que sean Pues las Los sospechosos Que te asignen O las personas Que tienes que proteger Porque algo he leído De que tienes que Que proteger A tus sospechosos O algo así A los que estás investigando Vale Sí bueno Yo creo que sí Que son todos Personajes del juego Que aparecen en el juego Vale Pues estas son Las cartas pequeñitas Que entiendo Que te asignan 6 Y con eso Pues vas Vas jugando Bueno Y nada más Estos plásticos No se me están Resistiendo mucho Vale Esta es la parte Trasera De este De este mazo Que es el mazo Pues más grande Y más Más números Uy A ver Vale Así Vale Entonces Esto Así Viéndolo por encima Me imagino que sea Un poco pues Estilo Cluedo ¿No? Alguno de estos Que te van saliendo Pues armas Pues situaciones Personajes Emotivos de De muerte Bueno Voy a intentar pasarlo Un poquito más Más rápido Para que lo veáis Os hagáis una idea Os puedo decir Que el tacto De las cartas Pues bueno Son un poco Plásticosillas No dan De entera Ni Ni nada así Y luego Lo que es el dibujo La verdad es que Es precioso Está Yo creo que más o menos De lo que estáis viendo Se observa que Que es un dibujo Bastante Bastante bonito Bastante cuidado Creo que los acabados Están bastante bien O sea que Desde el kit starter La gente que haya participado Imagino que estará Contenta Con Con el resultado Vale Bueno Esto habrá que ver También Veo cartas repetidas También En función de lo que te toque Protesta Y Vale Esta carta seguro Que es mega importante Y Aquí está Ya están todas Ya solo nos queda un mazo Este de aquí Y no se verá que ponen Es que no sé si se ve Pero está La tira está por aquí Que no sé Ah sí Yo creo que ahí se ve Que eso se supone Que lo tiras de un lado Y te lo abre mejor Pero no sé Para qué lo hacen Es como el abre fácil De los tetas Tetas abrí Que estos Que muchas son fáciles de abrir No entiendo Por qué Nos engañan ¿Sabes? Es muy engañosa Bueno Esta es la parte trasera De este mazo Está bien que Las partes traseras Están diferentes Bueno Este por ejemplo Es más pequeño Se distingue bien Pero bueno Entre estos dos Pues igual Sabiendo así Por la parte trasera Puedes distinguir las cartas ¿Vale? Podéis ver igual Por la iluminación Que la verdad es que Refleja bastante Para que os hagáis una idea De lo que es el plástico Así que Las cartas Pues no es como De una baraja Así Normalita Vale Bueno Esta es una cartagilla Para que supongo Que no nos olvidemos Y mira Que está bien Porque tenemos Nuestras fichas de agente Podemos ir ahora Aquí por la vida Con estas Y pidiendo derechos De todo Ah bueno Mirad Estas traseras También son diferentes O sea que Bueno Es para Para distinguir Entonces Vale A ver Estas aquí Madre mía Que tédricas Son estas Mira esto A mi No me dejó dormir Durante mucho tiempo Vale Y Si Estas son las Que os he enseñado Antes Vale Bueno pues ya está Os he enseñado Todos los Los mazos Que incluye El juego Os he enseñado El libro de arte La edición coleccionista Y aquí Se acabaría Este unboxing Espero que os haya gustado Y me despido Gracias por ver el video